Bitcoin Esto todavía es el resumen de noticias de la televisión pública y como prometimos, está Esteban Mañani, vamos a hablar de Bitcoins Dale, presentamos primero un pequeño informecito, si te parece, como para introducir el tema y después charlamos, hacemos algunas preguntas Me parece muy bien, adelante Bitcoin es un sistema monetario digital descentralizado y se crea gracias a un complejo sistema matemático de encriptación Quien desea usar Bitcoin debe descargar un programa que funciona como su billetera Su primer dinero puede provenir de producirlo usando sus procesadores de vender algo o de la compra directa con dinero real a algunas de las personas o comercios que ofrecen Bitcoins, que en la Argentina son varios Estas modalidades comerciales que se desarrollan fuera de la tutela del Estado ya provocaron reacciones El Banco Central de China ordenó a las entidades bancarias y a las empresas de pagos que cierren las cuentas que operan con Bitcoin Islandia también tomó medidas restrictivas al cerrar el flujo de Bitcoins entrantes Y en Vietnam declaró ilegales las operaciones El fiscal de Rusia dijo que la moneda era ilegal, pero su Banco Central aclaró más tarde que el anuncio era prematuro A su vez, Finlandia y Singapur están estudiando medidas restrictivas Y en Estados Unidos, el gobierno asumió hasta ahora una actitud permisiva Aunque impusieron complicadas normas fiscales para el Bitcoin En América Latina, Colombia anunció a través de su Banco Central que el Bitcoin no tiene validez en ese país Bien, ya lo habíamos presentado, aquí el informe nos pone un marco Es complejo el tema del Bitcoin, empecemos por donde te parezca Y en los últimos meses pasaron varias cosas Vos pensás que esta moneda tiene 4 años Hace 2 años valía 4 dólares cada Bitcoin Se tasaba porque es una cuestión de oferta y demanda Pero llegó a los 1000 dólares por Bitcoin el año pasado O sea, una cosa espeluznante Evidentemente se está metiendo gente a especular Y también ha habido otros hechos bastante complicados Como el robo de todos los Bitcoins Que estaban almacenados en una especie de banco virtual Mt. Gox cerró Parece que el problema no era tanto de Bitcoin Sino como de las medidas de seguridad de ellos Pero esto es un serio problema para los gobiernos Porque dicen, bueno, ¿qué hacemos? Los regulamos Por empezar, ¿cómo los regulamos? Porque esto es una moneda que está descentralizada Circula directamente entre pares Y no hay ningún tipo de control intermedio Lo que están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos Para hacer una financiera autorizada A hacer transacciones con Bitcoin Tenés que estar registrado Te la hacen difícil, pero es legal Lo que dicen es que si Estados Unidos Se pusiera más duro con el Bitcoin Que es muy difícil que pague impuestos Porque hay un montón de transacciones Que no quedan registradas Salvo entre los pares O sea, que no pagan impuestos Genera un problema Pero dicen, si nosotros lo terminamos prohibiendo Lo único que vamos a lograr Es que esta moneda se mude al exterior Las bases a partir de las cuales se trabaja con Bitcoins Las financieras, que en general son las únicas Los únicos mecanismos a través de los cuales Vos podés recuperar, cobrar una tasa Controlar mínimamente Qué pasa con ese dinero circulante Se van a ir a otros países del tercer mundo Es decir, es un juego muy complicado China dice que no va a permitir a los bancos Las cuentas con Bitcoins, pero al mismo tiempo No lo prohíbe al Bitcoin Porque también es una herramienta Muy fuerte para inversionistas Para captar dinero Es un tema muy complicado Y se ha utilizado mucho también Para cuestiones verdaderamente ilegales Más allá de legalidad o no de Bitcoin Pero para droga, tráfico de armas, etcétera De hecho cayó el valor en un momento A raíz de esto, ¿no es cierto? Donde se encontraron sitios que usaban el Bitcoin Para eso Cuando cae Silk Road Que es uno de los sitios de la Deep Web Donde se circulaba la mayor cantidad de Bitcoins Bueno, hubo un golpe durísimo Porque era más difícil utilizar los Bitcoins Para comprar cosas Pero en este momento Es una moneda de atesoramiento Es decir, frente a la incertidumbre O cuando por alguna razón No podés comprar una divisa confiable La gente ahorra en Bitcoin Es un tema larguísimo Es súper interesante También hay una parte como de matemática Muy compleja Que para aquellos que les interesa Se pueden poner a investigar Yo voy a estar tuiteando más información A través de arroba Esteban Tecno7 Elegí Hay muchísimo material Elegí algunas notas Que a mí me parecieron Bastante interesantes Bueno Lo van a poder ver ahí A través de arroba Esteban Tecno7 Muchísimas gracias Esteban Seguiremos atentos al Bitcoin A ver si compramos o vendemos O qué hacemos con el Bitcoin